Saludos Raza, ¿cómo están? Ya tiempo sin vernos por acá en este espacio, en este canal Mil gracias a quienes se han seguido suscribiendo a pesar de que ha habido muy poca actividad Y bueno, pues eso me entristece un poco, pero a la misma vez es motivo de alegría para mí Porque realmente he estado muy ocupado en muchos proyectos Que tienen que ver todo con acordeones, todo con música Todo lo que a ustedes de cierta manera los ha enganchado en este canal Hay nuevas entrevistas que hemos hecho con Félix Contreras de Conjunto Primavera Con algunas otras personalidades que ya estarán ustedes mirando por aquí en este canal Más aparte que estamos arrancando también con un nuevo canal, un nuevo proyecto En compañía de mi buen amigo y compadre Mario Rosas, a quien seguramente ustedes conocen Para que vayan y chequen los videos Este es uno de ellos, este es uno de ellos con el que estamos arrancando Y ojalá que les guste este nuevo formato que estamos trayendo para ustedes de música norteña Música nueva, talentos que muchos de ustedes conocen Algunos tal vez no los conozcan Pero tienen un gran talento y creo que es el momento de darle espacio A quien yo personalmente admiro como músico o como músicos Entonces de eso se trata este espacio Les voy a dejar aquí abajo también la descripción del canal Del nuevo canal que se llama Más Norteño para que se suscriban Ojalá que nos den un like Que se suscriban a esta nueva plataforma, a este nuevo canal Ya que contamos con YouTube, con Instagram, con Snapchat y con Facebook Para que busquen Más Norteño donde vamos a estar subiendo todos estos videos Que ustedes van a estar viendo Agradeciéndoles nuevamente por la suscripción al canal Por estar aquí conectados conmigo Y también viene por ahí el unboxing del Cantabella Única Que está aquí atrás de mí, esta belleza Espérenlo, muy próximamente viene el unboxing del Cantabella Única Viene también el unboxing del Cantabella, el nuevo Cantabella El Rey Viene el unboxing de los nuevos Sonola Pista También aquí desde el canal de su servidor Mientras tanto los invito a que se quedan a disfrutar de este De este video que corre a cargo de Látigo Norteño Con el señor Mario Rodríguez Mis respetos para el señorón en el acordeón Ojalá que a ustedes les guste Y que vayan y se suscriban a este canal que se llama Más Norteño Ahí va, cómo no, perro de cadena, sus amigos, el Látigo Norteño Y puro más norteño music viejo Árquenle, compadre Está un reten federal Y no le dijo a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un ruegue Porque el picante que ofrece Yo lo hago en mi voltaje Este reten es camuco Porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarillo La iba a un recado en el pico Lo que quieren es la plaza Quieren acabar contigo La sangre ya me está ahogando Y me cosquillan las manos Defendemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a jalar los cuernos Que ante noche comerciamos Ay, qué bonitos balazos Que silbaban en la sierra Los compañeros de Tino Corrieron como gacelas Dándole a Tino en el blanco Muerto cayó en la vereda Mal de más morir peleando Y no vivir humillado Tino nos dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supieran que su gente Toda se le ha malogrado Quedó con su cuerno a un lado Abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que corriendo Hoy viven en la vergüenza Ay, nada más quedó bien Nos vemos pronto Gracias por seguir conectados Aquí en el canal de David Canchola Y ojalá que cuente Con el favor de su suscripción En este nuevo canal Que se llama Más Norteño Gracias, hasta la próxima